Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que esté muy bien, un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara, aquí como siempre dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad, bueno ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día, tiene que ver con la historia de una mujer, una mujer desalmada, una mujer mentiosa, una vil literalmente, una vil farsante, esta mujer en noviembre del 2016, a ella se le ocurrió la idea de irse con el amante, de irse con un ex novio a pasar unos días de luna de miel, su segunda luna de miel porque estaba casada y se fue con él, ella se fue con lo cual está en todo su derecho, no, el punto es que esta mujer desapareció tres semanas, no apagó su celular, no se conectó a redes sociales, estuvo apartada de toda esta mujer, su marido angustiado, desesperado, su marido hizo reporte a la policía, la policía empezó a buscarla, la policía hizo una tremenda operación, incluso a nivel nacional el Washington Post, el New York Times, todos medios de comunicación importantes publicaron la historia de esta mujer, esta mujer estaba, como dice la canción, no, no estaba muerta, andaba desbarrando, fíjense que esta mujer se había ido con el novio o el ex novio, el amante, y esas tres semanas estuvo con él dándole de vuelo al hilache de ese porero, de manera vulgar allá en México, yo lo he escuchado, me imagino que tiene que ver con la cuestión íntima, pero estaba por allá en aquellos lados, y esta mujer a las tres semanas apareció, saben que hizo esta mujer, la encontraron caminando en una autopista, y cuando la encontraron esta mujer dijo que la habían secuestrado dos hispanas, dos hispanas, enmascaradas, que la habían secuestrado, y que la habían tenido a golpes, y que la habían estado abusando físicamente, etcétera, la policía obviamente montó un sendo operativo, hicieron retratos hablados, empezaron a buscar por cielo y tierra a estas tres mujeres, a estas dos mujeres, nunca la encontraron, no la encontraron por ningún lado, no encontraron evidencia donde la tuvieron, en conclusión, en conclusión se la tragó la tierra a estas desalmadas mujeres que habían secuestrado a la pobre gringa, ¿cuál fue la sorpresa?, acaba de salir a la luz cinco años después, salió a la luz, de que en realidad esta mujer no estuvo secuestrada, sino que anduvo con el amante, tres semanas con el amante, y se inventó ese gran cuento, porque no tuvo valor de dar la cara, no tuvo valor de decirle eso a su marido, ella estuvo, básicamente, el marido bajó de peso 90 libras, a raíz de esa situación tan tensa que vivió, y el marido vivió momentos durísimos, no habla, los reportes policiales no hablan si había hijos de por medio, si tienen hijos, pero sí, menciona de que el marido vivió lo peor en momentos de su vida, la gran sorpresa fue que esta mujer ahora ya confesó todo, y le pueden caer hasta 30 años de cárcel, entre 25 y 30 años de cárcel, se le pueden caer con los delitos de levantar un falso arresto, una falta de denuncia policial, hacer que las autoridades gastaran tiempo, dinero en la búsqueda, que al final fue infructuosa, y al final de cuentas, pues también, esta mujer tendrá que pagar 300 mil dólares al Estado en restitución por los gastos ocasionados, así que bueno, la bromita le salió cara, ella ya pidió perdón, dijo que está arrepentida por lo que hizo, dice que fue una broma, que se le salió de control, etc., así que bueno, para la próxima vez que alguien quiera inventar que un par de hispanos o alguien le hizo daño, pues piénsela bien, porque las consecuencias pueden ser terribles, así que bueno, mi gente, esa es mi crónica de hoy, compártanla en el mundo hispánico, aquí están las fotos de esta mujer, todos los detalles, por cierto, hay una alerta de tiroteo, dicen que en una escuela en Kroski High School, aquí en Brujeven, pero no es esa escuela, simple y sencillamente, el tiroteo fue en un vecindario cercano, y la policía todavía está investigando, así que no se ha revelado información, pero cuando esto pasa, las autoridades por seguridad cierran las escuelas y no dejan salir a los menores, así que bueno, mi gente, cuídense, Dios me los bendiga, su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerda, lo veo primero aquí, compartan este video.